Hola, hola, hola. Toca empezar nuevo tema. Empezamos con el tema de los alquinos y en este vídeo vamos a ver solamente el temario, solamente ver los puntos que vamos a tratar en cada uno de los vídeos que voy a recopilar en una lista de reproducción. Bien, lo primero, la nomenclatura de los alquinos. Bueno, el alquino más pequeño que tenemos es el de dos átomos de carbono. Los alquinos son hidrocarburos que tienen enlaces triples, carbono-carbono. Los carbonos son sp, carbonos con hibridación sp. Y el más pequeño de ellos se llama etino. El etino. Etino y tiene un nombre común llamado acetileno. El siguiente en tamaño es el propino, el siguiente el butino que tiene dos isómeros, uno butino y dos butino. La estructura, bueno, carbonos sp, triple enlace que supone un enlace sigma y dos enlaces pi. Tenemos una serie de propiedades que comentar, como por ejemplo la estabilidad, estabilidad del triple enlace. A mayor sustitución, más cadenas que rodeen los carbonos del triple enlace, hay una mayor estabilidad. También podemos hablar un poco de la polaridad. Los enlaces carbono sp, tres carbono sp son polares. Y por tanto los alquinos, a veces, algunos dependiendo de la simetría, pueden presentar momentos dipolares. Y después ya pasaríamos a la obtención de los mismos. ¿Cómo se obtienen? Bueno, ¿cómo se obtiene un doble enlace? Un doble enlace se obtiene mediante una reacción de eliminación. Los dobles enlaces sabemos que se obtienen por eliminación. ¿Y un triple enlace cómo se obtiene? Pues también por eliminación. Pero, en el caso de que nos interese un triple enlace, tenemos que hacer una doble eliminación. Hay que utilizar una base adecuada y tenemos que partir de un dialoalcano. Molécula con dos halógenos para que la base pueda eliminar dos veces y así generar un alquino. De esta forma conseguimos nuestro alquino. Síntesis por doble eliminación. Y también síntesis por alquilación. ¿En qué se basa esto de la alquilación? Bueno, se basa en una propiedad que tienen los alquinos terminales y es que presentan acidez en este hidrógeno. Tiene un pecasua de 25 con una base fuerte, se puede desprotonar. Esto nos da la sal del alquino, lo que se llama en general un acetiluro, un acetiluro sódico. Y los acetiluros son bases buenas, pero también buenos nucleófilos y nos pueden dar SN2 con sustratos adecuados, lo que permite alargar la cadena y, por tanto, es un método de síntesis de alquinos superiores. A partir de alquinos pequeños podemos conseguir alquinos de mayor tamaño. Una vez que tengamos esto un poco dominado, pues vamos a pasar a la reactividad de los alquinos. Es interesante la hidrogenación de los alquinos. Hay tres métodos para hidrogenar un alquino. Por ejemplo, el butino, el dosbutino, lo podemos hidrogenar de tres maneras nada menos. Bueno, no sé si una de las maneras lo haré en otro punto. Podemos hidrogenar con hidrógeno paladio platino, podemos hidrogenar con hidrógeno y un catalizador especial que se llama el catalizador de Lindlar y podemos hidrogenar con sodio en amoníaco. La hidrogenación con sodio en amoníaco líquido sigue un mecanismo completamente distinto y hace que, bueno, igual la tratamos en un apartado para ver el mecanismo. La hidrogenación con paladio, hidrogena alcano, abutano. Hidrogenación con Lindlar, hidrogena alqueno, alqueno cis. Y la sodio en amoníaco alqueno trans. Son reacciones que vamos a comentar un poco, ¿no? Y son muy interesantes. Después vamos a pasar a las reacciones de hidratación de los alquinos. Podemos que un alquino, como por ejemplo el propino, lo podemos convertir nada menos que en un aldeído cetona. Dependiendo del reactivo que usemos, se puede conseguir a partir de él un aldeído cetona. Y por eso los alquinos son considerados en síntesis orgánica como equivalentes de carbonilos. Un alquino es un equivalente sintético de un carbonilo. La hidratación Markovnikov, es decir, para formar la cetona, la hidratación interna, se hace con sulfúrico agua, sulfato de mercurio. Mientras que la hidratación anti-Markovnikov se hace mediante la hidroboración. Es este punto 7, la hidroboración. Después tenemos también la posibilidad de añadir HX. Los alquinos reaccionan, por ejemplo, con HCL, HBRHI, formando unos compuestos también muy interesantes, que son los aluros de alquenilo. Aluros de alquenilo, es decir, son moléculas que tienen un doble enlace, son alquenos, pero que están halogenados. Llevan un halógeno unido al carbono SP2. Estos aluros de alquenilo son muy interesantes, forman órganos metálicos, participan en reacciones muy, muy famosas e importantes como la reacción de HEC. Bueno, y después también tenemos la adición de halógenos. La adición de halógenos, ¿en qué consiste? Pues en añadir un halógeno, principalmente bromo y cloro y bromo, a el alquino. También yodo, de manera que se obtienen dialoalcanos. Se obtienen moléculas alquenos con dos halógenos. Y es posible adicionar un segundo equivalente de bromo, lo que nos llevaría a un derivado tetrabromado. Bueno, además tenemos la oxidación con permanganato y ozono. Los alquinos rompen para formar ácidos carboxílicos. Un alquino lo podemos romper con permanganato o también puede ser ozono y nos produce un ácido carboxílico. El extremo de cadena con el permanganato se va en forma de dióxido de carbono. Se libera como CO2. Esta parte de aquí da el ácido acético y el extremo de cadena se va en forma de CO2. Después, un comentario de ciclaciones cationicas. Las ciclaciones cationicas es una reacción un poco especial en la que tenemos en un extremo, por ejemplo, de la cadena un grupo saliente. Podría ser un tosilo. Vamos a poner una posición secundaria. Y en el otro extremo tenemos el alquino. Tenemos el triple enlace. El tosilo se puede ir como grupo saliente. Se genera un carbocatión. Y el triple enlace es nucleófilo. El triple enlace es un nucleófilo que es capaz de atacar al carbocatión ciclándose. Y a esto lo llamamos ciclaciones cationicas. Y después, bueno, los órganos metálicos de alusos de alquenilo. Pues el grudo de alquenilo lo obtenemos, según he comentado antes, es un alqueno que está alogenado. Y podemos formar diferentes órganos metálicos. No tiene problema. Reacciona con litio, con magnesio para formar el correspondiente órgano metálico. Que después puede atacar como nucleófilo a diferentes electrófilos. Con esto podemos atacar a un aldeído, a un acetón, a abrir un epóxido, a un éster. Y además tenemos una reactividad muy interesante con el paladio. Los órganos metálicos de paladio. Una etapa llamada adición oxidante. Que genera un órgano metálico de paladio equivalente al de magnesio. Pero que tiene una reactividad especial porque permite la condensación con otros carbonos sp2. De manera que conseguimos formar, conseguimos generar enlaces simples. Un enlace simple carbono-carbono. Pero entre carbonos que poseen enlaces dobles. Y esto es muy interesante. El órgano metálico de paladio genera este enlace simple que une carbonos sp2. Una de las reacciones más famosas del paladio es la reacción de Hec. Y bueno, lo vamos a adelantar un poco aquí. Aunque pertenece más bien al campo ya de la orgánica más avanzada. No de la orgánica básica que es lo que estamos trabajando de momento. Bien, pues aquí dejamos nuestro pequeño temario. Y vamos a empezar ya en el siguiente vídeo. Nombrando los alquinos. Y después vamos a ver un poco la estructura de los mismos. Y una serie de propiedades que me interesan que vamos a utilizar en los siguientes puntos.